hola hola estamos aquí en national harbour en maryland y estoy tratando de grabarles aquí un poquito para que vean para innovation vayohana que esto está espectacular pero está haciendo mucho frío así que déjeme enseñarles estas estatuas aquí tienen el árbol de navidad ya puesto espectacular miren estas estatuas qué bello el árbol con el country de verdad tuve estas estatuas desde el carro y parece que son personas reales mira vienes de acá y piensas las vejas de helado y piensas que son personas también hechas que están un hecho en el árbol bienvenidos aquí todo por eso está precioso aquí en el árbol de m y señale esto por aquí qué impresionante como si fuera un hombre enterrado en la arena miren ahí la la otra mano allí el árbol bueno llor trauma este es george washington george washington este de acá este es Abraham Lincoln y este acá es Frederick Douglass y tú sigues subiendo por aquí arriba de esta calle y hay muchísimas más estatuas y mensajes miren esto que bonito aquí un Ford Model P vamos a ver quién está, miren qué chulo este miren qué es este para llevar el dominó y este es Henry Ford mira Henry Ford Henry Ford Henry Ford es de los carros esto es aquí cuál es este este es Winston Churchill y este es Franklin Roosevelt y está aquí una icónica de la mujer Rosie de River el sen Howard seguimos por aquí que revista un Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video